Ay, es un buen amigo Contaré lo que Él ha hecho para mí Ay, ando me he perdido, indigno pecador Me salvo y hoy me guarda para sí Me salva del pecado Me guarda de Satán Promete estar conmigo hasta el fin Él consuela mis tristezas, me quita todo afán Grandes cosas que Él ha hecho para mí Si tú quieres conocer a ese amigo Solo debes abrir tu corazón Él puede cambiar tu vida, puede cambiar tu familia Él puede bendecirte y darte una salvación Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, canción de luz y paz Yo el creyente fiel con Él a demorar Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Confiando en Cristo puedo resistir La victoria me asegura, elevo mi canción Grandes cosas que Dios Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Aleluya Aleluya Que lindo es alabarte Jesús No hay gozo más incomparable Que el gozo de tu Espíritu Santo Aleluya Acepta el amigo Él te ama Aleluya 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 Cañada toman Aleluya Aleluya Don Matira g